Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, vamos a seguir creando contenido. Amigos, hoy vi unos videos donde supuestamente, el día de ayer o antes de ayer, creo que Javi estaba discutiendo con Don Vita Flex. ¿Por qué Don Vita Flex? Resulta que el señor no quiere grabar, porque muchos lo explotan, muchos lo están explotando. Dice que él solo puede grabar dos, tres videos al día. Y imagínese, se ha ido a ganar 400 vexales a la semana. Entonces quiere decir que más o menos está ganando como 1,600. Mire que ese vitaminas, que no es tanto, le paga 1,600. Con razón, pues decían que a la masca chicle le pagaban como 5,000 vexales al mes. Y esa señora ganaba bastante dinero. Casi ganaba como 1,000 dólares al mes, imagínese. Entonces, el señor dice que la gente lo está explotando, que por eso se quería ir. Y creo que, ya me imagino que se ha ido, ya se ha regresado del ex patrón, porque ustedes sabían que ya estaba tardando mucho. Porque el hombre dice que solo trabaja de lunes a viernes. Oiga, pero qué gente, Dios mío. Yo no sé, la verdad no entiendo. Son unos videos que son de 12 minutos. Y hacer 4 videos al día le parece mucho trabajo. Y lo peor de todo, que lo único que tiene es que poner la cara y lo que habla que ni se le entiende. Y se le hace mucho trabajo. Y dice que el sábado quiere descansar, porque solo trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo descansa. Hijo de su pinche madre. Lo que pasa es que esta gente está enseñada a vivir. Así. Yo sé que hay mucha gente que lo defiende, que dice, ah no, que Luis, él tiene azúcar, que se le sube el azúcar, que se le baja el azúcar. Y ahí no sabe estar tomando ni Coca-Cola. Y no es que sufre del azúcar, sabe estar tomando Coca-Cola. Entonces le decía a él, que le va a pagar solo los días que ha trabajado. Y que le va a hacer cuenta 4 videos por día para poderle pagar el día. Y él dijo, si vamos a eso, tienes que pagarme 100 quetzales por video. Mire, 100 quetzales de video por video. Entonces, 4 días, 4 videos son 400 quetzales. Oiga, por eso que esta gente no se supera. En vez de poner empeño a hacer un pinche video. Y todavía que no tiene ni gracia esos videos que hace. Entonces, mire. Por eso que ya no lo hemos visto en estos últimos dos videos. ¿Por qué? Porque me imagino que el hombre ya se fue. El único que lo ha soportado y lo soporta y lo seguirá soportando es el ex patrón de él. Es el único que le aguanta todo. Dice que amigos. A ver, así está Don Vita Flex. Yo digo, en vez de... La gente lo quiere apoyar, pero la gente no se deja. La gente es así, no se deja. Imagínese. Pero ni... Ni la... Imagínese 100 quetzales por video. Usted sabe cuántos 100 quetzales. Viene a dar como 12 dólares, 13 dólares por video. Y un video que... Y un video que... Imagínese. Un video que le lleva... Le llega tal vez a 1500 vistas. Le paga 13 dólares por video. Y... Y tal vez le sacarán un dólar. ¿Usted cree que es un negocio? Oiga. Qué gente, no. Por eso que... Y demás de eso tiene que darles de comer. Tiene que darles posada. Tiene que estar bien atendiditos. No. Y yo me imagino que ya se regresó porque... Ya no estaba ahí. Porque supuestamente... Muchos lo estaban haciendo trabajar. Muchos lo estaban obligándose a videos. Pero qué es un... No le digo... Miren. Cada video tiene 12 minutos. Quiere decir que él... En cuatro videos no trabaja ni una hora. Y si llamamos trabajar... Porque... Trabajar no es trabajar. Y son los videos azurdos. ¿Qué hace? Así que amigos. Me imagino que ya se ha ido. Porque ya no lo vemos. Entonces me imagino que se regresó. Nuevamente desde el espantón. Porque es la... El único... La única persona que le soporta todo. Así que amigos. Yo me imagino que ya está. Por eso ya no lo vemos acá en el otro canal. Así que el hombre se fue. Porque supuestamente... Solo trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo descansa. Y solo quiere hacer dos videos al día. Y... Lo peor. Que dice que quiere que le suban al sueldo. Oigan. Mucha madre. Oigan. La verdad. La verdad. Debería ese señor estar agradecido. Que siquiera le dan de comer. Mire. Mire que ese otro señor que vendía las cebollas. Imagínense. Andaba vendiendo cebollas. Y como no tiene que dormir. Dormía hasta en la calle. ¿Ya? Y ese señor debe estar desagradecido. Que siquiera le dan 400 px a la semana. ¿Y por qué? Por no hacer nada. Pues si no hace nada. Lo único que lo graban es... Lo que anda haciendo en el día. Por ahí medio barra. Lo que él mismo se lava la cara. Y esos son los videos que le graban. No tienen más que grabarlo. Así que amigos. Imagino. Por eso que... Mucha gente había dicho. Que mejor le den trabajo a la chica. Mejor tiene más gracia que él. Y así es que... Me imagino que ya se fue. A buscar el ex patrón. Porque él... Sin el ex patrón no puede vivir. Amigos. Comenten. Compinen. Suscríbanse. Y nos vemos en otro video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.